Muy buena noche, pueblo de Puerto Rico. Queremos dar las gracias por su esfuerzo de levantarse temprano ayer el 6 de noviembre. Votaron, dieron la democracia de Puerto Rico. Cambió el gobierno que tú pediste. Tenemos un nuevo gobierno que se llama Alejandro García Padilla. Un distrito 34 que se llama Ramón Luis Cruz Burgo. Y para Yabucoa, con mucho orgullo, le doy gracias. Porque tenemos un nuevo alcalde, se llama Raffi Zurillo. Para un Yabucoa que nosotros merecemos. Y verás que el cambio llegó. Yabucoa, seguimos luchando y siempre para encima. Jala arriba y gocemos. Fuego popular. Yo soy Julito Figueroa y apruebo este mensaje. Muy buena noche.